Hola, buenas tardes, estamos aquí en la grabadora en la exhibición de viento. Mi nombre es Amaya, mi nombre es Tiano Mora, y mi nombre es Maleria. Mi nombre es Tiano Mora, es un procedimiento que utiliza energía eólica, les invitamos a que lleguen, para valores justos, clientes. Mi nombre es Tiano Mora, 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 es Tiano Mora. Es un espacio en el que podamos convivir con la familia y pasó un tiempo muy agradable en tu calidad de nuestros seres queridos, y este es un espacio para convivir con los demás, gracias. Tiano Mora, Tiano Mora, Tiano Mora, Tiano Mora, Tiano Mora, te llamo, te llamo, te llamo de ahora, gracias.